De cada 100 vacantes de empleo, apenas 20 o 25% son publicadas. Y esto significa lo siguiente, es que a mí como empresa me interesa contratar al personal sin que mi competencia lo sepa y por eso utilizo distintos mecanismos para llegar a ellos sin que exista una vacante de empleo. Y el objetivo de este video es explicarte cuáles son esos mecanismos y precisamente qué es lo que tiene que ver LinkedIn con esta manera de buscar empleo. Normalmente cuando buscamos empleo, por lo general vamos a las bolsas. De trabajo y ocurre una cosa muy particular con esto y es que cada vez que tú te consigues una vacante de empleo aquí hay 5 o 4 vacantes que no han sido publicadas. Eso por un lado y por otro es que es tan sencillo postular a través de las bolsas de empleo de que todo el mundo lo hace. Por ejemplo, tú recibes alertas dependiendo del tipo de perfil que tú tengas y puedes postular de una manera muy sencilla y rápida también. Pero así como lo haces tú, lo hace todo el mundo. Y al final te das cuenta de que terminas postulando contra una gran cantidad de personas precisamente como acá. Puedes saber con cuánta cantidad de personas tú estás compitiendo y hay casos en los que yo he visto que compiten hasta más de mil personas para una vacante, lo cual hace esto bastante complicado porque primero por un lado consigues una fracción muy pequeña del mercado de empleo y segundo es donde consigues más competencia. Ahora te voy a explicar lo siguiente. Mientras por un lado nosotros nos focalizamos en una fracción muy pequeña del mercado laboral y donde conseguimos más competencia, las empresas utilizan tres mecanismos para contratar a su personal sin que exista una publicación de vacante. La primera de ellas es por sus propios empleados. La segunda es por intermediario y la tercera es a través de compañía de objetivos. Y básicamente hay tres estrategias que te ayudan a enlazarte con uno o varios de estos mecanismos que son de hecho las siguientes. La primera es saber cómo postular a través de las empresas de reconocimiento de selección o de los reclutadores de selección de las mismas empresas objetivos. La segunda es el networking y la tercera es la marca personal. Cada una de estas estrategias tiene su singularidad así como la forma en cómo se pueden utilizar. Por ejemplo, de postulación tiene 13 tipos de tácticas o mecanismos que puedas utilizar, algunos que son más efectivos que otros. Si has visto mis videos, sabrás de que he mencionado algunos de ellos con más profundidad, que te invito de hecho a verlos. Y mencionando qué canales puedes usar, hay una sola plataforma que te permite a ti utilizar estos tres tipos de estrategias. Esta se llama LinkedIn precisamente. El principal error que nosotros cometemos al utilizar LinkedIn es creer que funciona solamente como una bolsa de empleo. Es decir, si yo quiero conseguir trabajo, me voy a la sección empleos a conseguir vacantes. Sin embargo, te debe haber ocurrido que en vez de que te consigues muy pocas vacantes aquí. Y lo que ocurre es lo siguiente. Primero, para yo como reclutador poder postular una vacante acá, lo que tengo que hacer es pagarle a LinkedIn y los resultados de postulación son bastante lentos para conseguir resultados. Más bien, lo que hago es aprovechar esto, buscar directamente los perfiles que necesito a través de mi propio perfil y contactar con ellos directamente. En el caso aquí, me muestra 60 mil resultados. Sería imposible yo poder ver a todos estos perfiles. Pero lo que sí voy a hacer es focalizarme en los primeros que me aparezcan. Y voy a ir contactando con ellos sin que exista una vacante de empleo. Otra gran diferencia que tenemos entre LinkedIn y las bolsas de trabajo es que las bolsas de trabajo, precisamente tú ves que una empresa, por ejemplo, telefónica, está necesitando un personal. Pero a través de LinkedIn tú puedes ver quiénes son las personas que toman decisión en las empresas. Tú puedes ver a los directivos, puedes ver a los gerentes de recursos humanos o a los reclutadores. O inclusive puedes contactar con las personas que pueden ser tus futuros compañeros de trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, pongo aquí esta empresa, accedo y más allá de ver la información de la empresa, puedo irme a la sección de los empleados de LinkedIn y comenzar a hacer la búsqueda de las personas que llevan los procesos de reclutamiento. Y aquí evidentemente puedo saber cuáles son las personas que reclutan personal de esta empresa en particular. Y puedo conectar con ellos y también hacerme working. Si trabajas tu posicionamiento de perfil y un reclutador busca un perfil similar al tuyo, si apareces en primeras posiciones y tienes un excelente perfil, el reclutador se va a interesar en ti y llevarte a un proceso de selección. Uno de los principales errores que también nosotros cometemos es el de contactar con cualquier reclutador que nosotros veamos. Pero no debe ser así. Si sumamos que si tú eres de la industria, por ejemplo minera, no deberías estar contactando con reclutadores de otras industrias, por ejemplo de banca. La segunda estrategia tiene que ver con el networking. Y el networking, la clave del networking es primero saber con quién conectar. Seguramente debes conocer a personas que están bien dispuestos a ayudarte a conseguir trabajo, pero en su organización no necesariamente necesitan personal. Entonces necesitas saber con qué persona vas a hacer un networking y que te ayude a entrar a su empresa, que sea una empresa objetivo tuya. Y segundo, debes saber cómo generar la confianza con esta persona para que tome la decisión de poder ayudar con una manera genuina. Y por último, la marca personal es algo, es una estrategia que a mediante y largo plazo es lo que te va a ayudar a ti a que tengas mayores niveles de visibilidad y que las personas también se interesen en contactarte. Particularmente el LinkedIn permite que tú puedas publicar o interactuar con las publicaciones de otros, los cuales ya sea a través de imágenes, ya sea a través de videos, ya sea a través de artículos o publicaciones sencillas. Puedes enseñar y la clave de trabajar tu marca personal es precisamente eso, se logra de que las personas se vinculen contigo, ya que es más difícil cuando tú le mandas un mensaje directo. Cuando sabes hacer esto, lograrás trabajar tu marca personal y es la mejor manera de que las personas se vinculen contigo, te conozcan y se sientan interesadas de una manera más genuina en que tú trabajes precisamente con ellos. Es algo que constantemente yo hago y de una u otra manera ha logrado de que las visualizaciones a nivel de mi perfil se hayan incrementado por mucho, las apariciones en la búsqueda también y además de personas que me mandan mensajes interesados en los servicios que yo precisamente ofrezco o que trabajen con ellos. Si ves en mis publicaciones también ha hecho de que las personas interactúen mucho, sin embargo es algo que de una u otra manera también se va trabajando poco a poco, pero tiene una infinidad de resultados.